Estamos esperando a que lleguen los Reyes Magos, la gente no para de gritar, esto es súper emocionante. Hola de tus frikis, bienvenidos a este N Cosas número 355, Cabalgata de Reyes. Sí, hoy es el día 5 de enero, mi prima se descojona. Que te corte el rollo. Puedo decir cualquier tontería. Vamos a coger todos los caramelos que podamos. Y realmente tenía pensado un N Cosas diferente para hoy, pero es que no me apetecía editarlo, así que os vais a tragar esto. Lo siento. Hola Manu. Histeria general, histeria general. En realidad llevamos un buen rato esperando, hace un poquito de frío, que vengan ya los Reyes, coño, que son magos. Que se multipliquen. ¡Están viniendo! Siemblo de la emoción. Tengo mi caramelo. ¡Tengo un caramelo! ¡Tengo cuatro! ¡Cuatro caramelo! ¡Tengo tres! ¡Cuatro más! ¡Tengo cuatro cuatro! ¡Se tira a matar! ¡Asesino! Caramelos gratis free. Hay uno tirado en medio de la carretera. Por ahí vienen, por ahí vienen más. Caramelos. Por aquí hay un par de personas muy, 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 muy altas. Aquí vemos a un hombre sobre una bola. ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! Eso es eso que acabamos de ver, eran hojas. Aquí tenemos al primer rey mago que apareció en el... que apareció en el conversaciones esquizofrénicas. ¡350! ¡Melchor! ¡Ahí va! Bueno, pues esto ya ha acabado. Tenemos... bueno, más bien tiene mi prima Begoña provisiones para año y medio, por lo menos. ¡Medio kilo de caramelo! ¡Al rico kilo de caramelo! ¡Pan niña la niña! Y ahora vamos a tomarnos algo y a... ¡Anda, mi hermano! ¡Dígala! No, ha huido. Vamos a ir despidiendo este N Cosas. Si las luces nos lo permiten, la gente y todo. Porque vais a tener unos ataques epilépticos un poco grandes, como el que estoy yo teniendo. Y nada, si has estado alguna vez en una cabalgata de reyes, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último, yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame que te han traído los reyes. ¡Gracias!